No me esperaba la integración de los participantes entre ellos, como que siento que conforme fue pasando el programa, se cayeron bien. Diseñadores, les quedan 40 minutos para terminar su trabajo. Hay algo que quisiera decir. Él no estaba seguro, tenía miedo. No sé, yo no quería decirle, quédate y que pasara algo o vete y entonces que él sacrificara como esta gran oportunidad de estar aquí. Lo usó de herramienta totalmente para tener una justificación para regresar a casa. Nosotros le empujamos a que se quedara, obviamente. Te estuve observando en el panel anterior y veo que siempre te dirigías hacia el piso. Y hablando hacia el piso, no debes de ser así. A la hora de tener esta confrontación, se acabó la Carla dócil. Siento que Carla entró a este concurso con una actitud y salió con otra. Sacó todo lo que estaba guardando y quizá lo hacía por pena o porque es la novedad salir en la tele, no sé. Pero de repente, ¡pum! A mí me encantó, me encantó Carla, me encanta que estés dentro de las tres finalistas. Siempre fue mi gallo. La ciudad de ciudades presentando México diseña el combate by air. México, vívelo para creerlo. Visit México.com Raúl, queremos que en el siguiente reto desarrolles esa parca maravillosa que vimos ayer. En talla small, por favor. Me gustó mucho la cabeza de Raúl que entiende el tema comercial, porque al final cuentas tú creas ropa para que la gente conecte y se la compre y se la ponga, me explico, para que veas la ropa en la calle. Lo veo vendiendo moda democrática, o sea, lo veo de verdad posicionándose en tiendas, quizá en tiendas departamentales. ¡Felicidades! Ustedes son los tres finalistas de México diseña el combate. Y a continuación, el ganador del People's Choice by Samsung. El ganador del People's Choice es... Pascual Orozco con 176,074 votos. ¡Felicidades! Muchas gracias. Tienes que hacer tus maletas porque te vas a Nueva York. Preparado. ¡Felicidades!